Con Rocío Oliva el otro día se le agarró Hablando y se sienta y dice que no le gusta colgarse de nada Cuando tirás tres años para atrás Y en todas las obras que tuvieron Se pelearon con todo el mundo Sebas, vos sabés que no las quiere nadie Pero sabés que no las quiere nadie Sí, Moria las quiere Está bien Y sí Pero ojalá que Moria sea Highlander Porque cuando algún día viajes, ¿sabés qué? La van a destrozar, decís vos También Qué sé yo, Sebas, boludo Si vos hacés la cosa mal Pará, 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 cuando viajes Ah, ahí caí, pará Cuando viajes hacia arriba Claro, cuando viajes del todo, decís vos Claro Uh, pará, a ver Pará, pará Pará, me pasa la electricita Bueno, no me corté Hola ¿Qué haces? Sí, sí, Feli Pará, aguantáme que estoy en la radio, Feli, aguantá O a subir y tocar Decíle ahí que te abran La electricita Catorce meses hace que tenía que venir a ponerme la cosa ¿Qué problema tenés ahí en la casa? No, se tiene que venir a poner Viste como se llama Los focos que se me jodieron Y para las vamparas Eso, qué sé yo Parece una villa esto Bueno, escuchá, lo te digo Pero escuchá, pará, pará Vos no sabés cambiar las lamparitas, Pipi No, boludo Viste las cosas eso Como lo adorno Sí Pero es una pavada Te subí a la masilla y lo ponés, Pipi Cabrón, porque me quedo pegado ¿Qué cabrón? Voy a vivir 50 como un león No, 104 como una jirafa Pero me voy a mariar electrocutado Escuchá ¿Y qué te iba a decir? Y bueno, pero Lo que te quiero decir Son transmisores, Joseba Claro Usted, capaz que yo un poco también Yo del lado de vos sabés lo que soy yo Que yo no tengo Yo te voy a tratar igual Tal rato igual a todo el mundo O sea, Tinelli Al que sea Bueno, vos tenías posibilidad de ir a trabajar con Tinelli No te van a decir Vení, pasá vos que soy Tinelli No, somos todos iguales Escuchame una cosa Vos tenías posibilidades de ir a trabajar con Tinelli ¿Qué pasó? Y el mes pasado Cuando estuve en el suelo de la tarde Todo, ¿no? Y agarraron y me dijeron que se bajaban las dos Se bajaban todas Que renunciaban si te contrataban a vos Claro Yo me quedé Fui a la suelo de la tarde Primero ella se va del piso Y ahí manda los twitters eso Claro Que aparte ahora no decía Como decía antes Que la golpeaba Que llegaba un monetón Que la tiraba del auto Ahora 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 pasa Feli Ahora se vino Feli Ah Escuchalo te digo Pasa el hombre lobo Feli Sí, me sé de pila Ahora dice Ahora dice Que llegaba desfigurada Y que yo era un golpeador Desfigurada Cuando con la familia que tiene ¿Me entendés? Yo la mina Y como es ella Llegaba así como un monetóncito Y yo estoy en Sierra Chica Cuatro años de pan y agua En un pozo ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí, te entiendo Te entiendo Te entiendo Pero me cansé Me cansé de todo A ver si me entendés Yo pedí de trabajo Se me cayeron clubes Y maestro del bailando Si yo no lo ¿Me escuchaste hablar a mi Maldalien alguna vez? Nunca Vos siempre contaste la historia De que estabas En muy buena relación Con la hermana Con Vicky La hermana de Steffi digo Que siempre tuviste buena relación Que ella te negó Pero nunca dijiste Que era nada Nada, nada Seba Primero salgo a Por este Yo salgo a la luz Por este tema Claro La otra vez Porque se lo dije Se lo acordé Vos mirá te lo prendés Con los mensajes Y la mina está conmigo Y dice que mi mamá Todo no sacá Habla de un pibito Que es taxi boy Un taxi boy colombiano Y la hermana dice que se lo trae Claro ¿Me entendés? Y su mujer Dejate joder boludo Pero lo que te quiero decir Vos no podés Sentarte en un programa Y desfenetrar a gente Como la desfenetra No se separan Dañan a gente boludo No te estoy hablando De la parte cómica Porque está bueno Que sean cómicas Hacer rey Pero ya Sentate y dices Yo no me cuelgo de nadie Y empezó a hablar Y Rocio Olivo me llamaba a mí Y me preguntaba cosas Y este me llamó Y el otro Estuve en el coso Y la mujer del otro Es una vieja Zorralorto Que vieja La mina está para tener hijos Si te llaman a vos Pachate un fierro Vamos a decir la verdad Para llorar el matadero ¿Para cuándo fue La última vez que la llevaste A Victoria Zipolitakis Al matadero? El 2 de abril No, la de nunca más El 2 de abril El día de los caídos En Malvinas Sí, cayó también esa Pero a ver si me entendés Pipi, Damián ¿Cómo andas bien? ¿Qué haces, Damián? ¿Te acordás de Damián? Damián fue el que te relató El gol ese mágico, Pipi Damiáncito ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Todo en orden vos? Bien, Pachate Agregame al Twitter Boludo después Dale, dale Después te agrego Lo que se me ocurre pensar también Es Pipi ¿Puede haber algo de No me hago el rolón en esto? ¿Pero puede haber algo de envidia? Porque más allá de la relación Que era conflictiva entre ustedes Se notaba que había amor Entre Vicky y vos Y tal vez Estefi Si no tenga esa relación de amor ¿Puede ser que por eso Te bombardeé dialécticamente? Pero, escuchá Sí No sé si envidia Porque no me puede envidiar nada a mí Pero creo que fue celo Puede haber celo Y puede haber maldad Vos fijate las 3 o 4 obras Que tuvieron ellas anteriormente Se pelearon con todas las pibas De cosas De donde estaban Con todas se pelearon, boludo Pero y se peleaban mal No las quería nadie Chicas complicadas ¿Me entendés lo que te quiero decir? Y de última Si me querés bombardear Bombardeaba como me bombardeaba Cuando estaba yo con Vicky Diciéndole a los padres Que yo era putañero Que inventaba que yo estaba con esto Algunas que me arrasó Pero que me había ilidoso Sabía ¿Entendés? Igual no te digo Que me comí un par de goles Pero hasta que me empate ¿Sabes qué? Ahora, y ya está No hubo manera Después del 2 de abril De... ¿En qué momento vos cortaste La relación en tu cabeza? Que dijiste, bueno, basta No, creo que fue Más antes del 2 de abril Ah, bien Sí, sí, fue antes Cuando ya me enteré De lo del auto De lo del productor Cuando me había enterado Un par de cositas Que la mina ya estaba descocada Que ya no estaba haciendo las cosas ¿Viste? Que digamos que Que es normal de una persona Me entendés que ya hace cosas Que no, no No, no, no No son lindas Y ya Y qué sé yo Y cuando tuve esa vez Antes de que pase Le dije, no Cuando estábamos comiendo Que nos habíamos ido a comer Allá por Pilar Viene una serie Ella se levanta Al baño Me dice Pipi, por favor No le decís a A Diki Ya saca una foto Con mi hija Que la... Sí Sí Le digo, que tranquila En un boxe estamos Entonces le digo Victoria Le iba a sanarte una foto No, que esto Que lo otro Que te dice Que no vayamos Que vayamos a un lugar Que vayamos directo A la gente general Y comemos ahí Y le digo Sacate una foto Y le digo No, ahorita y más Le digo La tenés atrás Y se da vuelta en la mina Y le dice Qué ordinaria que sos Poca gente Le dice Y la otra cerró el orto Vamos a ver Vámonos, vámonos Vámonos Ya quería Que yo también Iba a terminar de comer Más bien Claro Y... Pero ya ahí Cuando ya perdés la humildad El respeto Hace los demás Que la... Que la gente Digamos Ella está ahí por la gente Che Pipi ¿Quién la llevó Un día a ella? No sé, vos son las 2, 3, 4, 5 La tarde, 10 de la noche Y 5 de la mañana Y te piden una foto Lo que sea Y aunque te rompa los huevos Vos tenés que Sacate una foto con la gente Pipi ¿Quién la llevó al mundial A las dos hermanas Hipólitaquis? Ellos dijeron que las invitaron Desde la FIFA Sí, la Happy ¿Qué es FIFA? O alguien que la hace Lo único que falta Que no metan al pobre Grondona ¿Vos sabés que lo único que falta Es que lo pasaba Que el que diga Sí, lo pasaba Fierro a Bordona Pará Pero se dijo Que Grondona La mataba Apuñalada de carne Ponele, sí Yo lo único que falta Yo la verdad Que lo único que falta Yo no Ya me Ya igual no me asustaría No me asustaría De estas personas Lamentablemente Es decir, vos no tenés No tenés constancia De quién la llevó al mundial No, pero para mí Te digo, Seba Son todas cosas inventadas Pero se garman todo eso No, pero estaban Estaban ahí Yo la vi Pará, yo estuve con ellas En el Radisson En el hotel donde se Hospedaba la selección argentina Imaginate si había gente Que quería estar Hospedada en ese hotel El día que El último partido de Argentina Ellas durmieron ahí Se vio mentira La pagaban ellas Y pagaban todo Para que Para que Puedan todo el quilombo Que hacen Claro Porque creo que Cuando se entró Se sentó La hermana El intruso La desenestró La propia Vicky Me parece Claro ¿Me entendés? Yo vi alguna cosa Y como que Dicen que en el corte La mina Encanó un montón De cosas ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué querés cortar la...? ¿Qué querés cortar la luz? Pipi, te dejo ahí Con el electricista Nos vemos en la semana Nos vemos el lunes El lunes te venís A desayuno americano ¿Estás viendo Capital O estás en La Plata vos todavía? Vivo en Capital Y ahora estoy en La Plata Bueno, ¿qué tal? Te voy a poner el cumpleaños A ver si venís pa' casa ¿Cuándo lo hacés? Hoy, hoy en casa Bueno, si hoy voy para Capital Vamos al cumpleaños Dale, venite con el que sea Dale, lo llamo a Zalate Que le relate todo Dale, trae, dale Lo ponemos en el matadero Que relate Dale, papá Acordate de cosas Pippi Arroba Pippi Silva Ok Dale, que de Twitter Ahí te agrego ¿Cuántos seguidores tenés ya, Pippi? No, no me fui con eso No, no sé Debo tener, no sé Creo que la última vez Tenía 6.300 Ah, hay que Ahora agarró Ahora empezamos a hacer Campaña de vuelta Dale Dale Para que te empiecen a hacer más Bueno, te espero esta noche Y vení con también Con el que sea Dale Dale, que relate Lo ponemos a Zalate Que relate un gol tuyo En el matadero No, que de acá Que venga la Pasebena Te pasó alguna vez Pará, pará Un par de amigos Te pasó alguna vez Entrar al matadero A hacer todo un relato Y que al final Con un grito de gol No, que el matadero Hablara, ¿sabe qué? Bueno, un besito para todos Muchísimas gracias Y nos vemos Dale El uno estamos viendo en la tele Pippi Abrazo grande Pasaba Pippi Silva Que no está Acaba de denunciar Una querella Contra Estefanía Cipolitaquis Le quiere sacar toda la plata Fue claro No dio vueltas Le quiere sacar Toda la plata Esto es Pichuelos Escuchas música todo el día Escuchas La 103 A donde vas Con tu vestido nuevo A donde vas Con ese balanceo A donde vas Me gusta lo que veo ¿Junto a dónde vas? Tú de qué vas, animal, con ese desespero No tengas prisa, chaval, sedíceme primero Lo estás haciendo muy mal, guárdate tu dinero No quiero un chico fornal, yo busco un marinero Alguien que me sepa conquistar Alguien que me vuelve a enamorar Alguien que me quiera de verdad ¿A dónde vas? Vamos a hablar primero ¿A dónde vas? Voy a hacerte sincero